Miren lo que me voy encontrando, no me había enterado yo de esto, salimos en enlace zapatista por la serie de ensayos que se están escribiendo, que nos están dando chance de publicarlos allá en este medio del salto, el enlace zapatista, la web oficial del ejército zapatista de liberación nacional publicó esto el día 30, especial 30 años de una revolución muy otra, presente y futuro de la lucha zapatista, dice en el marco del 30 aniversario del alzamiento zapatista el primero de enero de 1994, el colectivo y retiemble, que así se llama el colectivo de nosotros acá, de Madrid, lanza una serie de ensayos para reflexionar sobre el pasado, presente y futuro del zapatismo, la serie lleva por título 30 años de una revolución muy otra, presente y futuro de la lucha zapatista, estará conformada por más de 15 ensayos escritos desde diferentes geografías de la Europa insumisa, presentados en entregas semanales sobre distintos temas como situación actual en Chiapas, los cambios en la autonomía zapatista a 30 años, funcionamiento y futuro de los caracoles zapatistas, balance de la gira zapatista por Europa, historia del zapatismo, el zapatismo y su impacto mundial, entre otros, cada ensayo de este especial de aniversario aparecerá cada domingo a partir del 30 de mayo de 2024 en la portada principal de la web del periódico digital alternativo El Salto y aquí viene la dirección, elsalto.com, les voy a dejar en la descripción del vídeo este enlace para que pues ustedes puedan entrar desde aquí a El Salto y también pues para que vean los ensayos que ya se publicaron, que van, es que no me acuerdo si son seis ya o siete, pero ya van varios, el registro de los diferentes ensayos los podrás encontrar bajo la etiqueta 30 años de levantamiento del EZLN aquí en esta dirección, en esta otra, viva el común, vivan las comunidades zapatistas en resistencia y luego este pequeño flyer 30 años de una revolución muy otra, nuestro logo, este es nuestro logo presente y futuro de la lucha zapatista muy chido ahí tiene un comentario muy interesante tenemos que difundirlo pues el zapatito está más vivo que nunca bueno pues ya saben qué chido salimos en enlace zapatista les dejo en la descripción del vídeo el enlace para que puedan entrar y lean los artículos que escribimos ahí hay dos míos uno de javier hernández hay uno de lola uno de ever 45 es que no me acuerdo ya son varios pero ya van varios